Al teléfono tenemos a alguien a quien admiras profundamente, te lo digo de verdad, no te miento, pero que solo habla inglés. Ya estamos, te estoy diciendo. Entonces, para adivinar de quién se trata, tienes tres oportunidades de hacer preguntas con respuestas sí o no. Vale. No sé si te va a entender en castellano. Bueno, tú habla despacio, él te va a responder sí o no, porque sabe un pelín de español, pero no demasiado. Bueno, qué difícil. ¿Vale? O sea que tendrás que afinar bastante. Piensa en las preguntas, tres oportunidades, tienes que adivinar quién es el que está o la que está al otro lado del teléfono. ¿Vale? ¿Preparada? Vale, lo voy a intentar, pero lo veo complicado. Venga, dispara cuando quieras, la primera. Hola, buenos días. ¿Eres músico o música? No, sorry. No. No es músico o música. Vale. ¿ Actor? Yes. Yes, I am. ¿Ha dicho yes, I am? Es actor. Por la voz ya sabemos que es un hombre. Ya, 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 ya. ¿Y tengo otra opción más? Tienes una última opción y tendrás que resolver. Eh, vale. Cuidado, eh. Piensa, yo te digo, no sé, yo sé que lo vas a hacer, pero piensa a lo grande. ¿Pero en serio? A lo grande. Venga, Cris. Dadme alguna pista visual, gráfica, algo. ¿Una pista visual? Va, te voy a dar una pista. Venga, dame una pista. Te voy a dar una pista. Para ir enfocando un poco. No te quiero dar demasiada información. Bueno, conociéndote a ti me vas a dar el resultado. Por eso, por eso. Tengo que pensar ahora que te digo. Eh, está acostumbrado. Sí. A estar delante de los focos, porque es actor, ya lo has descubierto, pero también encima de escenarios. Encima de escenarios. Sí. Ostras, estoy súper shock. De verdad, no me esperaba esto para nada. Vale, voy a ir al grano. Dispara, dispara, Cris. Eh, solo puedo preguntar si actor de alguna serie famosa. ¿Esa es tu última pregunta? Es mala, ¿no? Repítesela, porque la has dicho muy rápido. Vale. ¿Eres actor en alguna serie famosa? ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? ¿Farmacia de guardia, Cristina? ¡Jarge Ponte! Hay un episodio de Farmacia de Guardia donde yo salgo, no salgo en primer plano, pero estoy fuera por la calle y estoy pidiendo un cigarros. Se me ve en la serie, en la serie de fondo, se me ve, oye, tienes un cigarros. ¿Qué pasa, Cristina? Pero bueno, qué ilusión. Pues mira, te voy a decir una cosa, pensaba que eras Keith Harrington, John Nieves y ahora que sé que eres Jorge Ponte me hace más ilusión aún. José, por favor, por favor, John Nieves. John Nieves, vamos, le arranco la cabeza. Lo revientas. Ay, Jorge, lo reviento. Lo vuelvo a matar. Lo mato otra vez. Ay, de verdad. Oye, qué bonito. Muchas felicidades. Muchas gracias, tío. Qué bonito, ¿no? Tú tienes que... Además, yo somos muy amigos, ¿no es cierto? Tú que me conoces mucho, tienes que saber lo mucho que te quiero para entrar en antenas, el felicitarse con lo poco que me gustan los cumpleaños. Total, totalmente. No me gusta ni el tuyo ni el mío, pero es tanto lo que te quiero que he querido participar en esto. Qué bonito. Imagínate, ¿a qué nivel, eh? Imagínate. De verdad, o sea, me va a quedar un poco así, pero es que te quiero también un montón. Eres mi familia y de verdad, gracias por esta sorpresa. Qué bonito, Jorge. Nada, gracias a ti. Aparte, es que me han regalado una navaja. Muy bonito. Es verdad. Por tu cumpleaños me ha regalado una navaja. Y si te regalas una navaja, o sea, que te regalas armas con las que puedes matar, eso es un emoción. Muy bien. Oye, Jorge, gracias por levantarte tan temprano y por esta sorpresita, lo has hecho muy bien. Tengo hijos, llevo dos horas ya de fiesta. Sí, a tope. O sea, y dormirnos lo nuestro ahora mismo. Muy bien. Oye, te queremos mucho. Venga, felicidades, Chris. Muchas gracias, bonito. Chau, chau, chau.